¿Cómo vamos a tratar de separar presente con pasado? ¿Y por dónde comenzar a confesar que aquello se rompió? ¿Y esos trozos dispersos de recuerdos a quien toca empacarlos? ¿Cuáles libros son tuyos y en qué disco está nuestra canción? Nuestras vidas están como la hiedra, pegadas y enlazadas Los ayeres los tendremos que podar para no recordar Y al igual que la película lo nuestro se lo ha llevado el viento Es morir y esperar que con el tiempo no me olvidarás Sé que un día cuando por sorpresa escuches de nuevo aquella canción Me sentirás tan cerca y cerrarás los ojos y sin evitarlo llorarás de amor Sé que un día si es que me enamoro Me estaré burlando de mi corazón Porque hay un pedazo que no te hizo caso Y te sigue amando, no te digo adiós No te digo adiós Y esos trozos dispersos de recuerdos ¿A quién toca impactarlos? ¿Cuáles libros son tuyos y en qué disco está nuestra canción? Sé que un día cuando por sorpresa escuches de nuevo aquella canción Me sentirás tan cerca y cerrarás los ojos Y sin evitarlo llorarás de amor Sé que un día si es que me enamoro Me estaré burlando de mi corazón Porque hay un pedazo que no te hizo caso Y te sigue amando No te digo adiós Sé que un día si es que me enamoro Me estaré burlando de mi corazón Porque hay un pedazo... No te digo adiós No te digo adiós No te digo adiós Gracias.